¿A qué no sabías? ¡A que yo te cuento! ¿A qué no sabías? Destacan sus programas Literatura Siempre Alerta y Letras en Guardia, enfocados sobre todas zonas de altos índices delictivos, pero con un cuerpo policial que demostró ser sumamente participativo e interesado no solo en la literatura, sino en sus beneficios. Y es que Juan defendió siempre la idea de que las letras y las artes sensibilizan y hacen mejores a los hombres, convivió con los uniformados, se hizo su amigo, descontagió su amor por la lectura. Gracias a él, los policías no solo leyeron y analizaron autores como Cervantes, London, Brecht, Valadez, Torrey, Nérebo, Gutiérrez Nájera, Poe, Churchill. También tradujeron la clave policiaca Partes del Quijote y Decían Años de Soledad, y pudieron escribir sus propios textos y hasta armar un mundial de fútbol y literatura, dos de las más grandes pasiones de Juan. Militante de izquierda, ingenioso, ácido, imaginativo, observador agudo, capaz de alternar en sus obras un estilo cuidadoso, fino y ligero, como en Mentiras de Luz, con otro duro, potente, plagado en un lenguaje rasposo, radiografía de la vida de barrio, como en Yodo. Con sus palabras sabía mostrarnos la belleza de los horrores de nuestro tiempo, romántico empedernido, enemigo de los reflectores, cómplice de vida de sus amigos, le gustaba el rock, la lucha libre, la poesía y el fútbol, era fiel aficionado del Cruz Azul. Sus primeras novelas fueron Único Territorio, Naufragio y Quizá Otros Labios. En Tijuana Dream aparecen como personaje los escritores de ciencia ficción, género que también cultivó Gerardo Porcayo y José Luis Zárate. Obtuvo los Premios Nacional de Primera Novela, Latinoamericano de Cuento, el Nacional de Ciencia Ficción y dos veces el Premio Nacional de Cuento y el James de Novela Polisaca por Tabaco por el Puma y Cadáver de Ciudad. Parte de su obra ha sido traducida al francés y al italiano. Su último libro Monarcas, realizado con el escritor de novela negra Sebastián Rutz, se publicó primero en francés. Colaboró con diversos diarios y revistas culturales y llegó a publicar también artículos de divulgación científica y de arte. Escribió dos biografías históricas. Se llamaba Emiliano sobre el líder revolucionario Emiliano Zapata. Y no hay virtud en el servilismo sobre el anarquista Ricardo Flores Magón. Sus cuentos se encuentran esparcidos en múltiples antologías nacionales y extranjeras. A inicios de 2010, como siempre, fiel a sus convicciones, se embarcó junto con Paloma Saistejero y Paco Ignacio Taibo II en la aventura de formar una asociación civil de fomento a la lectura para la ley de libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!